Bueno, y regresamos con más, Michani, con más información de, pues, sigamos con lo de Frida Sofía, ¿no? Fíjate que ella, pues, ya está evidenciando, ahora sí que está esculpando en el baúl, Michani, y está mostrando pruebas. Hay un video con una ex-manager de Alejandra Guzmán, en donde le estaba mostrando, mira, unos moretones, o sea, que sí se la moqueteaba, que sí la agarraba bien el bracito, y que, mira, inteligente porque estuvo documentando todo. Híjole, o sea, mira, yo no estuve ahí. Y eso es cuando estaba chiquita, dice Argumenta Frida. Sí. Ay, no es posible. Eso. Mira, yo cuando era chiquita, a mí me dieron como cinco o seis veces con el cinturón, ¿no? En verdad, yo no lo documenté porque ni celulares había. Y aparte... Porque no se te ocurrió, Shami, aparte, no se te iba a ocurrir. Además, era una norma bastante normal, ¿sí? Era, digamos, una costumbre generalizada. Que hoy ya no se usa. Ahora los hijos esperan a los papás. Claro. Aunque no se te ocurra. Eso es un서mo. Ahora los hijos esperan a los papás.